Levantate niño que estás acostado Se ha llegado el día que se has levantado Lleguen tus padrinos con gusto y contentos Levantan al niño de su nacimiento Levantan al niño de su nacimiento Levantate niño que estás acostado Se ha llegado el día que se has levantado Se ha llegado el día que se has levantado Lleguen tus padrinos con amor y fe Levantan al niño hijo de José Levantan al niño hijo de José Levantate niño que estás acostado Se ha llegado el día que se has levantado Se ha llegado el día que se has levantado Lleguen tus padrinos con fe y alegría Levantan al niño hijo de María Levantan al niño hijo de María Levantate niño que estás acostado Se ha llegado el día que se has levantado Se ha llegado el día que se has levantado Se ha llegado el día que se has levantado Se ha llegado el día que se has levantado Que lindo se mira nuestro Redentor Ya levantadito da su resplandor Ya levantadito da su resplandor Levantate niño que estás acostado Se ha llegado el día que se has levantado Se ha llegado el día que se has levantado Se ha llegado el día que se has levantado Se ha llegado el día que se has levantado